... Vamos a ver el tema 8, que son los arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar. Si os acordáis, estos días de atrás lo que hemos visto ha sido el inmovilizado. Es decir, lo que vemos es la adquisición por parte de la empresa de unos inmovilizados que son de su propiedad, por eso lo adquirimos, y que luego destina a la actividad empresarial. ¿Qué ocurre? Que dentro de esa posibilidad de disponer de una serie de inmovilizados para poderlo destinar a la actividad, hay otra modalidad, que es la que vamos a ver hoy, que es los arrendamientos, concretamente los arrendamientos financieros. ¿En qué consiste esto de un arrendamiento financiero? Hemos comentado que el otro día, si yo quería adquirir un inmovilizado, ¿qué posibilidades tenía? En general, podía pedir un préstamo, pagar a la empresa del inmovilizado, y ¿qué ocurre? Que en este caso el inmovilizado pasaba a ser de mi propiedad. Y evidentemente la deuda que con quien lo tenía, con la entidad financiera, la cual la había pedido un préstamo. La otra posibilidad, ¿qué es? Que yo adquiero el inmovilizado, y lo que hago en este caso es el qué, que la empresa propietaria del inmovilizado me lo vende a mí, y yo la deuda, en vez de la tener con la entidad financiera, la tengo con la propia empresa suministradora. Ahora vamos a ver otra modalidad diferente a de poder disfrutar o utilizar los inmovilizados en mi empresa dentro del proceso de la actividad de la misma, que son los arrendamientos, concretamente los arrendamientos financieros. Arrendamiento general, antes de empezar a diferenciar lo que es el arrendamiento financiero y operativo, es cualquier acuerdo, con independencia de su instrumentación jurídica, por el que al arrendador, que es el propietario del bien, cede al arrendatario, que es en este caso quien disfruta del bien, a cambio de percibir una suma única de dinero, una serie de pagos o cuotas, el derecho a utilizar un activo durante un periodo de tiempo determinado. Ahí fijaros, lo fundamental, cuál es la palabra, o en este caso, que nos va a diferenciar o nos va a delimitar este nuevo concepto. El derecho a utilizar, ¿de acuerdo? Cuando yo adquiero un inmovilizado, evidentemente, no es que adquiera el derecho a utilizar, que adquiero el propio bien. Aquí, ¿cuál es la diferencia? Que yo no adquiero el bien, únicamente adquiero el qué, el derecho a poder utilizar el bien. Eso significa que, a diferencia de, como he visto anteriormente, donde sí que adquiero la propiedad, aquí la propiedad jurídica no va a ser nunca mía, de momento, ¿vale? Con lo cual tenemos que, repito, la clave es el derecho a disfrutar. No adquiero la propiedad, adquiero el derecho a disfrutar del bien. ¿Eso qué significa? Que ese derecho a utilizar se puede instrumentalizar a través de dos formas, a través de un arrendamiento financiero o de un arrendamiento operativo. ¿En qué consiste el arrendamiento financiero? Es lo que se conoce con el término anglosajón de leasing. No sé si eso suena a nada. Eso es el arrendamiento financiero. Yo necesito un inmovilizado, ¿de acuerdo? Hablo de inmovilizado, ¿de acuerdo? Y ese inmovilizado, ¿qué ocurre? Tengo la posibilidad, como vimos estos días de atrás, de adquirirlo directamente al proveedor de inmovilizado y tener una deuda con el proveedor de inmovilizado, ¿vale? Si no lo pago al contado. O bien pedir un préstamo a la entidad financiera pagar el inmovilizado a el proveedor de inmovilizado y la deuda la tendría con quién? Con la entidad financiera, ¿vale? Eso es lo que el otro día vimos. Con lo cual, sí que adquiero la propiedad jurídica del bien. ¿Por qué? Porque es mío. Aquí, ¿qué ocurre? Que yo lo que hago es que necesito un determinado inmovilizado, ¿vale? Y en vez de pedir el préstamo y comprarlo, comprarlo directamente, ¿qué es lo que hago? Entro en contacto con una empresa de arrendamiento financiero, una entidad financiera de arrendamiento financiero. ¿Eso en qué consiste? Yo necesito, por ejemplo, un elemento de transporte, un vehículo. En vez de comprarlo, ¿qué es lo que hago? La empresa de arrendamiento financiero adquiere el bien a la empresa concesionaria de los automóviles. ¿Vale? Con lo cual, ¿qué ocurre? Que la propiedad del bien, ¿de quién es? De la empresa de arrendamiento financiero. Y la empresa de arrendamiento financiero, ¿qué hace? Me lo cede a mí. ¿A través de qué? De la firma de un contrato de arrendamiento financiero donde me cede el uso y el derecho a utilizar el bien. No la propiedad. ¿Quién lo utiliza el bien? El bien lo utilizo yo. Si me hago la propiedad jurídica, ¿de quién es? De la empresa de arrendamiento financiero. Pero el bien está en mis instalaciones. ¿Yo qué hago? Me beneficio del bien. ¿Asumo el qué? Todos los riesgos económicos de utilizar ese bien. ¿De acuerdo? Pero, repito, la propiedad jurídica no es mía. Es de la empresa de arrendamiento financiero. ¿De acuerdo? Con lo cual, ¿estaremos ante qué? Ante el arrendamiento financiero, que es esta figura que estamos viendo. Cuando de las condiciones económicas de un acuerdo de arrendamiento se traduja o se deduzca que se va a transferir la propiedad del activo objeto del contrato. ¿Eso qué significa? Que, además, ¿qué circunstancia es, en este caso, obligatoria para que se considere un arrendamiento financiero? Que, al final, yo voy a adquirir el qué? La propiedad del bien. Es decir, además de que tú me cedes el bien para que yo lo utilice, disfrute de ese bien, lo utilice en mi proceso de fabricación. ¿Qué significa? Que cuando acabe el contrato que tú y yo firmamos, ¿vale? La propiedad, ¿a quién va a pasar? Va a pasar a la empresa mía, en este caso. ¿De acuerdo? Con lo cual, estamos ante un arrendamiento financiero. ¿Cuándo? Cuando la empresa de arrendamiento financiero, la entidad financiera, adquiere el vehículo al concesionario, me lo transmite a mí, pero la propiedad jurídica sigue siendo de quién? De la empresa financiera, yo lo utilizo durante un tiempo, ¿a cambio de qué? A cambio de pagar mensualmente unas cuotas. ¿De acuerdo? Es decir, evidentemente, ¿yo qué hago? Pues mensualmente pago una cantidad, no por la propiedad, sino por el hecho de disfrutar del bien. Tengo el derecho al uso del bien. Y cuando se acabe el contrato, tres, cinco, los años que se firmen, ¿qué ocurrirá? Que entonces yo adquiriré el qué? El bien por el cual ahora estaba sucedido en arrendamiento financiero. Y entonces es cuando sí que pasa a ser, ¿qué? Jurídicamente de mí, propiedad. ¿De acuerdo? Con lo cual es un arrendamiento financiero. ¿Vale? ¿Qué diferencia tenemos con un arrendamiento operativo? ¿Qué es un arrendamiento operativo? Un alquiler. Es decir, ¿yo qué es lo que hago? Yo resulta que ese vehículo, en vez de comprarlo directamente o en vez de hacer un arrendamiento financiero, ¿qué hago? Me hace falta 12 meses, por ejemplo, y cada mes que pasa, ¿qué hago? Pago una cuota mensual. Y cuando acabe esos 12 meses, ¿qué hago? El coche, ¿a quién pasa otra vez? Pasa a la otra empresa. Pero en ningún momento, ¿vale? Ha pasado o me he pensado que sea de mi propiedad. ¿De acuerdo? Con lo cual, además de que tengo que utilizar o tener el derecho al uso del bien, al final, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me voy a quedar cuando finalice ese contrato? ¿Con qué me voy a quedar? Con la propiedad del bien. En el caso del arrendamiento operativo, ¿me voy a quedar yo con el bien? No, con lo cual es un alquiler normal. Yo voy alquilando en función de qué. De las necesidades y cuando no necesite el vehículo, ¿qué hago? Lo devuelvo a la empresa de alquiler. Pero en ningún momento tengo intención de comprar el bien, ¿vale? Con lo cual, repito, la diferencia entre un operativo y un financiero, ¿cuál es? Que al finalizar el contrato de arrendamiento financiero, ¿qué pasa? En este caso voy a quedar con la propiedad del bien. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. Fijaros. El arrendamiento financiero, ¿qué supone? Supone que yo estoy utilizando o disfrutando un bien que me transmite la empresa financiera. ¿De acuerdo? ¿El bien jurídicamente es mío? No. ¿Vale? Jurídicamente no es mío. ¿Pero qué ocurre? Que en el plan general de contabilidad, ¿vale? Nos dice el qué. Que prima el qué. La visión económica sobre el qué. Sobre la visión jurídica. Prima el fondo económico sobre el qué. La operación jurídica. Jurídicamente no es mío. Ahora bien, en Contelati dice, oye, ¿este bien de quién se beneficia de su utilización? Nosotros que somos la empresa que lo estamos alquilando. ¿De acuerdo? ¿Quién asume los riesgos de la utilización del bien? Nosotros. Con lo cual, ¿quién controla el bien? Nosotros. ¿Eso qué significa? Que aunque jurídicamente no es nuestro, económicamente es nuestro. Eso significa que aunque el bien no es mío, lo contabilizaremos como qué. Como de nuestra propiedad. Eso significa que yo tengo un elemento de transporte que jurídicamente no es mío. Ahora bien, ¿es un arrendamiento financiero? Sí. Si es un arrendamiento financiero, tengo la obligación de qué. De contabilizarlo como si fuera mío. Eso significa que en la contabilidad ¿va a haber una diferencia o vamos a saber, mirando la contabilidad, qué bienes son míos y qué bienes son consecuencias de un arrendamiento financiero? No. ¿Por qué? Porque se contabilizan exactamente en la misma cuenta. ¿Vale? Ojo, aquí prima el qué? El fondo económico sobre la parte jurídica de la operación, en este caso concreto. ¿Por qué? Porque es un arrendamiento financiero y cuando acabe la vida útil de ese arrendamiento, yo voy a hacer el que voy a adquirirlo. Con lo cual, en vez de contabilizarlo como que es mío al finalizar, lo contabilizo ya. Eso significa que si está contabilizado como mío, ¿qué ocurre? Que a 31 de diciembre, ¿qué tendré que hacer? Las correspondientes amortizaciones y deterioros. ¿De acuerdo? ¿Vale? Esa es la diferencia entre el operativo y el financiero. Ahora bien, ¿qué supone el arrendamiento financiero? Fijaros, yo resulta que adquiero por arrendamiento financiero un vehículo. ¿Vale? ¿Cómo sé yo que voy a quedarme con él? Porque voy a ejercitar lo que se denomina la opción de compra. ¿La opción de compra qué es? La última cuota mensual. Es decir, la empresa financiera, por eso una entidad financiera, ¿qué es lo que está haciendo? Me está cediendo un determinado bien. ¿Y yo a cambio qué le voy a hacer? Lo que voy a hacer, ¿qué va a ser mensualmente? Le voy a dar una cantidad y con esa cantidad, ¿yo qué voy a pagar? ¿Voy a pagar el qué? Voy a pagar o voy a devolver el principal o lo que es el valor del bien, pero con eso no se va a conformar la entidad financiera, porque además, ¿qué es lo que quiere? Es decir, me está haciendo un préstamo, ¿sí o no? Porque en vez de pagarlo todo, lo voy difiriendo con unos pagos mensuales. Con lo cual, cada cuota mensual de ese pago, ¿qué supone? Supone la devolución del propio bien, además, ¿qué me cobrará? Unos intereses y ahora viene la novedad. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy consumiendo el qué? Un derecho a disfrutar de un bien. El consumo que lleva. IVA. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que en el caso de las saliendas financieras, en la cuota que tengo, tengo la devolución del propio principal, del propio inmovilizado, pago unos intereses y eso, ¿qué lleva? Lleva IVA. ¿Por qué? Porque estoy consumiendo el qué? El disfrutar, el derecho a utilizar un bien. Y todo lo que sea consumo, ¿qué lleva? IVA. ¿De acuerdo? Con lo cual, la cuota estará formada por esas tres cantidades. ¿Qué ocurre? Que cuando acabe el contrato de arrendamiento financiero, supongamos que son tres años, ¿qué significará? Que la última cuota que yo pague del arrendamiento financiero, ¿qué supone? La transmisión de la propiedad, ahora sí jurídica, a mi empresa. Con lo cual, cuando yo ejercito la opción de compra, que es la última cuota, estamos asumiendo el qué? Que es un arrendamiento de tipo financiero. ¿Vale? Y yo, ¿qué ocurre? Todos los meses le voy pagando una cuota donde amortizo el bien, ¿vale? O la cantidad del bien que estuve, en este caso, del coste del bien, los intereses, consecuencia del aplazamiento y el correspondiente IVA. En este caso, nosotros tenemos el IVA soportado. Esa es la cuota mensual. ¿Normalmente qué ocurre? Normalmente ocurre que la duración del contrato suele ser menor que la vida útil del bien. Es decir, si el bien puedo tenerlo en mi empresa, por ejemplo, el momento de transporte, puede estar en mi empresa con una vida útil de cinco años, lo normal es que el contrato de arrendamiento financiero como sea, inferior a cinco años, ¿por qué? Porque de esa manera la empresa de arrendamiento financiero va a recuperar las cantidades antes de la vida útil del bien, lo cual tiene sentido porque evidentemente que le interesa cobrar lo antes posible. Con lo cual, el contrato, la duración, normalmente casi siempre suele ser menor que la duración del propio vida útil del bien. ¿Vale? Es un arrendamiento financiero. En un arco de arrendamiento de un activo con opción de compra, lo que estaba comentando antes, se presumirá que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad cuando no existan dudas razonables de que se va a ejercitar dicha opción. Con lo cual, para simplificar, ¿qué vamos a suponer? ¿Estaremos ante un arrendamiento financiero cuando? Cuando la empresa va a ejercitar la opción de compra. Y en el momento que va a ejercitar la opción de compra, ¿eso qué significa? Que hemos asumido el qué. Hemos asumido sustancialmente todos los riesgos y beneficios. Como yo asumo los riesgos y beneficios, económicamente lo controlo yo el bien. Y económicamente el bien es mío. Eso significa que lo tengo que contabilizar y darlo de alta como si fuera un bien de mi propiedad aunque jurídicamente no lo sea. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo se contabiliza? Ahora, fijaros, ¿yo qué ocurre? Yo adquiero un bien. ¿Cómo contabilizamos en este caso el valor del bien? ¿En función de qué? En función de el precio de adquisición del bien. ¿Vale? ¿Cómo contabilizamos cuando yo adquiero un bien? Un inmovilizado. ¿En función de qué? Del precio de adquisición. Con lo cual, ¿aquí qué haremos? ¿Daremos de alta el qué? ¿Daremos de alta el bien por qué valor? Por el precio de adquisición que se corresponderá con qué? Con el contrato del arrendamiento financiero. ¿Sí o no? ¿Vale? Y se registrará un activo de acuerdo con su naturaleza. Si es un elemento de transporte, ¿irá qué? 228. Si es, en este caso, una máquina, 223, según su naturaleza. ¿Vale? Sea material o intangible. Pero al mismo tiempo, ¿qué ocurre? El bien, si lo contabilizo como de mi propiedad. Pero, ¿es mío? No es mío, ¿por qué? Porque yo, ¿qué ocurre? Lo he pagado. Con lo cual, ¿qué ocurre? Tengo una deuda con la entidad del arrendamiento financiero. Al principio, ¿la deuda por cuánto es? Por la totalidad del bien. ¿Sí o no? Con lo cual, al mismo tiempo, que recojo un activo, ¿qué recojo? Un pasivo. ¿Un pasivo por qué? Tengo un bien de mi propiedad, pero ¿a quién se lo debo? Tengo una deuda con la entidad de arrendamiento financiero. ¿Deuda que cómo se irá cancelando? Se irá cancelando por el pago mensual de los correspondientes recibos de arrendamiento financiero, que son facturas. ¿Por qué son facturas? Porque llevan el IVA correspondiente. ¿Vale? Se registrará un pasivo financiero por el mismo importe incluida el que es la opción de compra. ¿Vale? ¿De acuerdo? Con lo cual, ¿qué pasa? ¿Qué va a coincidir? El valor del activo, en principio, ¿con qué va a coincidir? Con el total del pasivo. Una pequeña diferenciación. Ya dijimos que, en este caso, es fundamental el tiempo dentro de la contabilidad o el tiempo dentro de qué? De las operaciones económicas de la empresa. ¿Por qué es importante el tiempo? Porque siempre separamos en qué. ¿Cómo estamos separando? En función del qué. Del corto y del largo plazo. De la permanencia de los bienes. Más de un año, menos de un año. ¿Eso qué significa? Que en el caso del pasivo, ¿qué tendremos que diferenciar? ¿Qué parte de la deuda es como? A corto plazo de la que es a largo plazo. Como estamos haciendo durante todo el desarrollo de esta asignatura. Ahora bien, ya tengo el qué. El activo es igual al pasivo. Y el pasivo lo diferencia entre corto y largo plazo. ¿Vale? ¿Y qué ocurre? Que hemos dicho el qué. Que, además de devolver en este caso el precio del bien, el valor del bien, ¿yo qué tengo que pagar la entidad financiera? Un, los intereses. Ahora bien, ¿esos intereses qué ocurre? ¿Se contabilizan en el momento en el cual yo adquiero el bien en contrato a rendimiento financiero? No, ¿por qué? Porque se podrán contabilizando los intereses conforme se vayan devengando. Es decir, ¿yo cuándo debo los intereses? Cuando pasa el periodo mensual. Es decir, ¿hasta que pasa el mes la entidad financiera me puede exigir el pago de los intereses? No. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que en este caso la carga financiera que tengo que pagar yo consecuencia del aplazamiento en los pagos se distribuirá a lo largo del plazo del arrendamiento y se imputerá la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se devengue. Es decir, los intereses se contabilizarán únicamente en el año que intereses aquellos correspondientes a las 12 cuotas correspondientes al ejercicio. ¿De acuerdo? Bien. Y el arrendatario aplicará a los activos lo que hemos comentado anteriormente que tenga que reconocer en el balance como qué? Como consecuencia del arrendamiento los criterios de qué? De amortización, deterioro y baja. ¿Vale? El bien jurídicamente no es mío. Económicamente es mío. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Que yo lo daré de alta y evidentemente el darlo de alta ¿qué implica? Que a partir de ahí tengo que hacer las amortizaciones y los deterioros y la baja correspondiente que le corresponda según su naturaleza y a la baja de los pasivos financieros dispuestos en la norma sobre instrumentos financieros. ¿Vale? Repito, el activo igual al pasivo. El pasivo se diferencia entre corto y largo plazo. ¿Y qué ocurre? Los intereses se irán contabilizando como gasto en el momento en el que se vaya devengando teniendo en cuenta además el qué? Que la factura mensual que yo voy a recibir porque recibo una factura estará compuesta ¿de qué? De la devolución del valor del bien uno más los intereses y esa cantidad que se le aplicara el IVA. IVA que evidentemente ¿cómo se irá devengando? correspondiente a la factura de forma mensual. Es decir, si no hay factura no hay IVA. ¿Vale? Bien. ¿Y en este caso qué ocurre? Aquellos gastos directos iniciales inherentes a la operación en los que incurre la ley de rendatario deberán considerarse como mayor valor del activo. Pero eso dijéramos que es un crédito de valoración que llegamos siguiendo durante todo el curso. Es decir, si resulta que yo por ejemplo tengo que incurrir unos gastos notariales unos gastos de comisiones por la apertura de esta operación esos gastos inherentes a la propia operación o los gastos de registro esos gastos que son vinculados con la operación de rendimiento financiero se consideran como gastos que no se está diciendo la contabilidad a la norma que esos gastos será mayor valor del activo. Pero eso no lo hemos visto ya exactamente igual cuando vimos el otro día lo de los inmovilizados materiales ¿os acordáis? Que rotulábamos el vehículo que lo adaptábamos que son gastos necesarios ¿para qué? Para que el bien esté en condiciones operativas aquí lo mismo ¿yo puedo tener el bien para disfrutar de él si no incurre nuestro gasto dijéramos de tipo documental o financiero? No. Con lo cual si lo hacíamos para los inmovilizados incluso los inmovilizados también lo hicimos para la materia prima ¿vale? Aquellos gastos necesarios no eran gastos ¿eran qué? Mayor importe de la compra con lo cual los inmovilizados ¿qué ocurría? Aquellos gastos necesarios ¿para qué? Para que el bien estuviera en condiciones operativas no eran gastos era mayor importe de él inmovilizado con lo cual aquí la misma aquellos gastos en los cuales yo necesito incurrir ¿para qué? Para formalizar el contrato no son gastos son el que mayor valor del inmovilizado y evidentemente al formar parte del inmovilizado ¿qué ocurre? Formarán parte de la base de amortización ¿vale? ¿de acuerdo? Bien la mejor forma de verlo ¿con qué? Con un ejemplito ¿de acuerdo? Este sencillo es decir un ejemplo básico cuando ahora hagamos el supuesto es cuando ya lo desarrollaremos más ¿bien? Porque fijaros aquí que estamos suponiendo que la empresa ¿cómo va a devolver en este caso el valor del bien? ¿cómo lo va a devolver? Con cuotas como semenzrales que no es lo normal ¿de acuerdo? las cuotas como son normalmente mensuales ¿vale? Pero aquí repito para no liarlo vamos a verlo más sencillo fijaros el 5 de enero se formaliza un contrato de arrendamiento financiero de un elemento de transporte ¿vale? por un periodo de 6 años la tabla financiera de la empresa es la que tenemos aquí ¿vale? tenemos los gastos incurridos en la formalización del contrato de leasing son de 1500 euros y la vida útil del elemento de transporte de 10 años esa forma se amortiza de forma lineal y el tipo de interés efectivo semestrales del 3% ¿vale? sin entrar en más puntualizaciones o explicaciones esto es un cuadro financiero que la empresa dispone de ¿vale? se calcula en base a matemáticas financieras que igualan la prestación con la prestación pero vamos no vamos a entrar en cómo se calcula esto únicamente tenéis que saber que hay que contabilizar esto interpretación fijaros ¿qué es lo que ha hecho la empresa? ¿yo qué necesito? necesito un elemento de transporte ¿de acuerdo? y ese elemento de transporte posibilidades ¿cómo puedo yo adquirir el elemento de transporte? ¿puedo directamente el qué? coger e ir a la empresa al concesionario y decir oye necesito un elemento de transporte ¿vale? pero no te lo puedo pagar con lo cual ¿qué haría? la financiera de en este caso el concesionario de automóviles que ahora ellos mismos financiarán la operación yo tengo el elemento de transporte que es mío jurídicamente ¿de acuerdo? ¿y a quién le debo la cantidad de dinero por no haberlo pagado? al concesionario una posibilidad que es la que vimos con eso que sería el inmovilizado otra posibilidad ¿qué es? pues ir a una entidad financiera a pedir un préstamo y con ese préstamo ¿para el qué? pagar al concesionario de vehículos el vehículo jurídicamente también sigue siendo de mi propiedad pero ¿a quién le debo el dinero? a el banco ¿vale? bien esas son las dos posibilidades que hemos visto estos días de atrás ahora ¿qué ocurre? esto es diferente ¿yo qué es lo que hago? contacto con una empresa de arrendamiento financiero digo oye yo necesito un elemento de transporte ¿qué hace la empresa? después de aprobar la operación evidentemente ¿qué hace la empresa de arrendamiento financiero? ¿adquiere el vehículo a quién? al concesionario con lo cual pasa la propiedad de quién del concesionario de vehículos a la empresa de arrendamiento financiero el arrendamiento financiero ¿qué es lo que hace? me lo transfiere a mí pero no me transfiere jurídicamente en la propiedad ¿qué me transfiere? me transfiere económicamente en la propiedad ¿de acuerdo? y como voy a ejercitar la opción de compra es decir cuando llegue la última cuota la voy a pagar ¿eso qué significa? que el bien cuando ejercite la opción de compra va a pasar a qué? a ser de mi propiedad jurídicamente eso es un arrendamiento financiero ¿de acuerdo? yo puedo hacer un contrato de arrendamiento ¿vale? y si al final no ejercito la opción de compra ¿qué sería? un simple alquiler ¿vale? bien con lo cual hemos conveniado me apruebo la operación ¿y qué hace? me da el elemento de transporte con lo cual ¿cuál es el valor del elemento de transporte? 18.000 euros ¿cuánto le debo yo a la empresa de arrendamiento financiero? 18.000 euros ¿de acuerdo? pero yo le voy a devolver solamente 18.000 euros ¿qué le voy a devolver? 18.000 euros más los intereses y como estamos haciendo ¿qué? el consumo de un derecho además se va a llevar IVA ¿de acuerdo? con lo cual repito semestre que pase yo que tengo que pagar una cantidad con lo cual que devuelvo parte de los 18.000 euros pago unos intereses y lleva un IVA en este caso soportado ¿por qué? porque la empresa de arrendamiento financiero todos los semestres que me va a mandar una factura ¿vale? porque repito estoy haciendo el consumo y como lleva IVA es una factura ¿de acuerdo? con lo cual esto se va a la operación fijaros ¿cuánto dura el contrato? el contrato estamos viendo ¿qué dura cuánto? 6 años es decir yo firmo un contrato en el cual dentro de 6 años cuando pasen los 6 años ¿qué habré? le habré devuelto toda la cantidad ¿vale? sin embargo ¿cuál es la vida útil del elemento de transporte? 10 es decir después de acabar el arrendamiento financiero después de estar utilizando los 6 años pasa mi propiedad ¿y después cuántos años voy a poder estar utilizándolo? 4 años más ¿vale? ¿por qué? porque lo habitual por no decir siempre ¿qué es? que la duración del contrato sea como inferior a qué a lo que es la vida útil del bien es decir la entidad financiera ¿qué es lo que quiere? recuperar el dinero lo antes posible ¿de acuerdo? de que haga esta operación bien fijaros la operación al principio ¿cuánto le debo yo a la entidad a la entidad del arrendamiento financiero? 18 8.000 euros ¿sí o no? ¿se han generado intereses? ¿cuándo se generan intereses? cuando pase el tiempo ¿los intereses por qué se devengan? por el paso del tiempo ¿sí o no? ¿vale? es decir ¿yo pago el qué? porque me han prestado un dinero y me voy a cobrar unos intereses ¿por qué? porque tengo que ir devolviéndolo en este caso con un lapso temporal en el momento en el cual yo adquirí el bien fijaros todos los semestres ¿cuánto voy a pagar yo? todos los semestres voy a pagar una cantidad de cuál va a ser la cuota en este caso semestral si os dais cuenta todos los meses se va a pagar ¿cuánto? 2.044,04 ¿vale? igual siempre ¿vale? sin embargo de esas 2.044,04 está compuesto ¿por qué? fijaros la primera cuota 1.149,29 que es la devolución de los 18.000 ¿lo veis? es decir de los 2.044,04 tenemos dicho tres componentes ¿la devolución de qué? del valor del bien la carga financiera y el IVA esas tres cantidades que me da el total con lo cual cada semestre que pase yo que recibiré una factura por un importe total de 2.044,04 euros y esos 2.044,04 ¿yo qué estoy devolviendo? estoy devolviendo en la primera cuota 1.149,29 euros ¿de qué? de la devolución del valor del bien pago el bien que me estás dejando además que pago unos intereses ¿de cuánto? de 540 ¿de acuerdo? con lo cual son 1.689,29 y eso que le aplico el 21% de IVA ¿veis? con lo cual repito esa es la cantidad ¿vale? segunda cuota ¿qué pasa con la segunda cuota? evidentemente ¿qué ocurre? si os dais cuenta al principio ¿cuánto debía? 18.000 euros ¿ahora cuánto debo? 18.000 menos 1.149,29 ¿qué ocurre? los intereses se calculan sobre el capital pendiente cuando pague la primera cuota el capital pendiente ¿cómo va a ser? menor eso significa que los intereses ¿cómo van a ser? menores con lo cual como la cuota siempre es la misma es constante cada vez que pago una cuota ¿qué ocurrirá? que los intereses se aumentarán o disminuirán disminuirán y devolverán ¿qué? mayor cantidad ¿de qué? en este caso del bien ¿lo veis? la segunda cuota fijaros la cantidad es la misma 2.044,04 ¿para ahora qué ocurre? fijaros ¿la devolución cuánto es? mayor ¿por qué? porque los intereses ¿cómo son? menores ¿por qué son los intereses menores? porque antes los he calculado sobre 18.540 y ahora los calculo ¿sobre qué? sobre 16.850,71 505,52 aquí no se trata de que sepáis cómo se calcula esto os tiene que dar igual tenéis que saber cómo contabilizarlo ¿de acuerdo? porque repito esto es una tabla financiera que se obtiene a través de matemáticas financieras de la utilización de rentas ¿vale? que no vamos a entrar pero que sepáis nosotros no tenemos que saber cómo se calcula esto tenemos que saber cómo se contabiliza ¿de acuerdo? con lo cual cuota que pasa la cantidad es la misma pero fijaros que va disminuyendo el qué los intereses y qué va aumentando la devolución ¿de qué? de la cantidad del bien ¿el IVA cómo se mantiene? siempre el mismo y la cuota siempre igual con lo cual cuando acabemos ¿qué tendremos? fijaros que lo último ¿qué es? la última cuota que es la opción de compra ¿de acuerdo? con lo cual tendremos la opción de compra ¿qué será? una cuota que únicamente tendrá ¿qué? devolución de el bien ya no tiene nada de intereses ¿por qué? porque en este caso es la opción que me da el derecho ¿a qué? a que el bien pase a ser jurídicamente mi propiedad y no hay ningún aplazamiento lo pago inmediato y lo obtengo ¿vale? con lo cual esto es lo que tenemos fijaros si miramos la columna de recuperación del coste ¿el total cuánto es? 18 es decir que cuando yo pague todas las cuotas ¿qué habré devuelto? los 18.000 euros ¿de qué? del elemento de transporte pero he pagado algo más ¿qué más he pagado? si os dais cuenta ¿cuánto he pagado de intereses? 3.960 con 73 euros ¿y qué he pagado? 4.661 con 611 con 75 de IVA con lo cual lo que es un bien que eran 18.000 euros ¿cuánto he pagado por él? 18 más la carga financiera 3.960 con 73 más el IVA en total 26.572 con 48 partiendo de la base que el IVA no es un pago para la empresa ¿por qué? porque había solicitado su compensación ¿con qué? con el IVA repercutido con lo cual el IVA ¿de acuerdo? que tenemos aquí como IVA soportado hay que tener cuidado porque el IVA cuando lo vimos en su día acordaros hace tiempo ¿qué ocurre? el efecto del IVA ¿cómo es en las empresas? neutro ¿vale? ni pagan ni pagan mucho IVA ni pagan poco IVA ¿por qué? porque ellos al final el efecto es cero ¿de acuerdo? con lo cual ¿por qué es cero? porque esto 4.611 75 aunque ellos se los pague a la entidad financiera ¿qué ocurre con ese IVA? como el soportado ¿quién me lo va a devolver? la hacienda pública como ya vemos en su día ¿por qué me lo va a devolver? porque me lo voy a compensar con el IVA repercutido con lo cual va a suponer un menor pago ¿de acuerdo? una es que tenemos que lo que es el rendimiento financiero ¿qué tenemos que hacer? tenemos que contabilizarlo ¿de acuerdo? fijaros el valor de bien ¿por cuánto es por? 18.000 euros eso significa ¿qué? que al mismo tiempo que tengo el activo cuando yo hago la operación tengo un bien por 18.000 euros ¿cuánto debo? 18.000 euros y esos 18.000 euros que tengo reflejados como pasivos que hemos dicho no puedo reconsiderarlos como una única cantidad ¿qué tengo que hacer? separar ¿qué? las cuotas que son como a corto de a largo plazo con lo cual fijaros si el contrato se contabiliza el 5 de enero que es cuando se hace el contrato y las cuotas se pagan el 1 de julio ¿cuántas cuotas son a corto plazo? si estamos a 5 de enero tendré que pagar ¿cuánto? 5 de enero 1 de julio ¿es corto o largo? corto y la del 1 de enero del año 2 1 de enero del año 2 cocu repito estoy a día 5 ¿el 1 de enero es corto o largo? es corto porque está ¿dónde? dentro de los 12 meses con lo cual las cuotas de dos primeras serán cortos y el resto ¿cómo será? largo incluyendo la opción de compra antes de verlo resuelto ¿por qué cantidad reflejaréis el pasivo? ¿por qué? por la recuperación del coste ¿vale? ¿por qué no lo hacemos con los intereses? porque los intereses no se han devengado ¿vale? es decir yo que tengo que contabilizar lo que debo a fecha de hoy ¿yo a fecha de hoy ¿qué debo? 18.000 euros ¿debo los intereses? ¿no los debo ¿por qué? porque aún no he disfrutado del aplazamiento con lo cual cuando disfrute el aplazamiento es cuando lo pagaré ¿y cuándo hemos quedado que lo voy a pagar? cuando transcurra el periodo mensual ¿de acuerdo? bien vamos a contabilizarlo fijaros en el debe en el debe que contabilizo ¿el valor del quién? el valor de él bien que era ¿cuánto? 18.000 euros ¿y qué ocurre? que si os dais cuenta ¿qué me dice? nos dice que la formalización del contrato de leasing ¿cuánto eso son? 1.500 euros ¿eso es un gasto? no es un gasto es el que es mayor importe del inmovilizado ¿eh? como vimos con las existencias y como vimos con los inmovilizados materiales ¿de acuerdo? con lo cual aunque el bien vale 18 contablemente ¿qué es? no está por 18 son 18 más 1.500 ¿de acuerdo? bien los 1.500 vamos a suponer ¿el qué? que se efectúa un pago por el banco es decir los gastos que tenemos por la formalización los pagamos ¿y qué significa? que esos 1.500 que son un mayor valor del inmovilizado del elemento de transporte tienen como contrapartida al que una salida ¿de cuánto? de 1.500 euros ¿sí o no? ¿vale? los 1.500 que van en el debe como mayor importe del inmovilizado ¿con qué se compensan? con la salida de tesorería ¿eso qué significa? que ¿qué me queda por reconocer en el pasivo? el valor de la deuda ¿vale? y fijaros el valor de la deuda diferenciando el qué? el largo del corto plazo ¿vale? ¿qué dijimos? las deudas a largo plazo ¿en qué grupo van? el grupo 1 ¿sí o no? que es la financiación básica y las deudas a menos de un año como no son operaciones de tráfico van en el grupo 5 ¿de acuerdo? fijaros ¿qué ocurre? que en el caso del arrendamiento financiero las deudas se recogen en unas cuentas ¿cómo? específicas ¿sí o no? ¿vale? es decir si tenéis una deuda o la empresa de una deuda a consecuencia de un arrendamiento financiero hay una cuenta especial que es la 1.7.4 para el largo plazo y la 5.24 para el corto plazo ¿vale? 1.7.4 ¿qué recoge? las cuotas que yo le debo ¿a quién? a la empresa de arrendamiento financiero cuyo vencimiento es como mayor a un año y las cuotas cuyo vencimiento es inferior a un año que se recoge en las 5.24 acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo ¿para qué? para las más de un año y las cuotas a menos de un año ¿qué? arrendamientos en este caso acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo y si os fijáis ¿qué hemos puesto en el corto plazo? las dos primeras cuotas ¿lo veis? 1.149,29 1.183,76 ¿lo veis? la primera y la segunda y la tercera cuota hasta el final ¿qué será? largo plazo ¿qué será? ¿qué cantidad? la cantidad de 15.666,95 el largo plazo más el corto plazo ¿cuánto tiene que sumar esa cantidad? 18.000 euros ¿vale? pues eso 18.000 el bien ¿y qué tenemos? que yo debo ¿cuánto debo? debo 2.333,05 que son el que la suma de las dos primeras cuotas ¿vale? ¿y qué debo de más? de la cuota tercera hasta la opción de compra que son las 15.666,95 ¿eso qué? la contabilización ¿de qué? de la formalización del contrato de arrendamiento financiero ¿bien? ¿cuál va a ser la primera operación que vamos a tener que contabilizar? el día 1 de julio que me llega una factura ¿una factura de quién? de la empresa de arrendamiento financiero ¿y esa factura que me pone? ¿me pone el qué? me pone que por la utilización del bien ¿cuánto me vas a cobrar? me vas a cobrar 1.149,29 ¿que se corresponde con qué? con la primera cuota por la utilización del bien ¿qué vas a cobrar? 1.149,29 que es la primera cuota ahora bien como han pasado seis meses ¿qué ocurre? que la entidad financiera ¿qué me ha hecho? un aplazamiento en el pago ¿por qué periodo? seis meses y por ese aplazamiento me va a cobrar unos intereses ¿los intereses de cuántos son de? 540 ¿vale? y los intereses son un qué? un gasto ¿de acuerdo? como son un gasto ¿se contabiliza en qué cuenta? en las 662 intereses de deudas ¿de acuerdo? bien ¿y qué ocurre? que además como estoy haciendo el disfrute de la utilización de un bien el consumo ¿qué lleva eso? IVA con lo cual ¿qué aplico el 21% de IVA ¿de qué? a la suma de las dos cantidades de la recuperación del coste del bien y de los intereses ¿y es un IVA cómo? soportado ¿qué haremos? trimestralmente ¿dónde lo llevaremos? a liquidarlo contra el IVA repercutido ¿vale? y veremos el qué si me sale a pagar o me sale a compensar es un IVA exactamente con el mismo tratamiento cuando vimos el qué las compras ¿de qué? por ejemplo de las existencias de las mercaderías o cuando vimos el qué las compras también de los inmovilizados o de cualquier servicio es un tratamiento exactamente igual ¿vale? ¿y qué ocurre? que en este caso el que yo deba menos el que cancele los intereses y el que venga que en este caso soportar un IVA ¿a quién se lo tengo que pagar? supone una salida de mi cuenta de banco por la totalidad de la cuota ¿sí o no? ¿vale? lo tenemos claro con lo cual fijaros después de pagar esta cuota ¿qué debo yo ahora? en el corto plazo solamente la segunda cuota con lo cual la siguiente operación ¿cuál va a ser? va a ser el qué el pago de la siguiente cuota ¿sí o no? repito la primera cuota está ya como? pagada lo siguiente ¿qué va a ser? pagar la segunda cuota ¿cuál? la de 1 de enero del año 2 ¿vale? 1.183,76 505,52 y 374,75 euros pero esto plantea un cierto problema ¿por qué? ¿esa cuota ¿cuándo la voy a pagar? el 1 de enero del año siguiente ¿vale? pero fijaros aunque la tenga que pagar el 1 de enero del año siguiente hay que tener en consideración el qué que es posible que tengamos que hacer algún tipo de ajuste como veremos ahora ¿qué ajuste tendremos que hacer? fijaros una cosa es el pago que es la vertiente financiera y otra que es el qué es la vertiente económica que es el gasto ¿qué gasto se produce en esta segunda cuota? ¿qué gasto se produce? el gasto de los intereses ¿sí o no? los intereses que son ¿cuánto? 505,52 ¿vale? esta es la segunda cuota ¿qué es el qué? por disfrutar del aplazamiento del arrendamiento financiero ¿de qué? desde el 2 de julio hasta el 1 de enero ¿qué ocurre? voy a tener que pagar ¿cuánto de intereses? 505,52 euros ahora bien como el pago se va a hacer el día 1 de enero ¿eso qué significa? que tengo que hacer un ajuste ¿por qué? porque esos intereses ¿a qué periodo corresponden? al periodo actual ¿vale? esos intereses son consecuencia un gasto atribuble ¿a qué ejercicio? a este actual o al siguiente al actual ¿qué ocurre? que si yo contabilizo como hemos dicho anteriormente el pago el periodo actual eso significa con que los intereses los pague en el año siguiente ¿cuándo son gasto? en este ejercicio con lo cual tenemos que hacer un ajuste que es lo que vamos a ver ahora después fijaros lo que estamos hablando repito ¿los intereses qué son? ¿los intereses correspondientes a qué cuota a la segunda? yo estoy a 31 de diciembre ya sabemos que a 31 de diciembre paramos nuestra contabilidad ¿para qué? para decir oye ¿los saldos de los elementos patrimoniales de mi empresa se corresponden con la realidad? aquellos que no se esconden responden con la realidad tenemos que hacer un ajuste y este es un caso de ellos ¿por qué? fijaros repito estos intereses de 505 ¿de qué ejercicio son? del ejercicio actual con lo cual al 31 de diciembre ¿qué tendré que hacer? un ajuste que recoja el qué que hay unos intereses en este ejercicio de cuántos de 505 con 52 si yo los contabilizo este año y me espero contabilizarlos el año que viene cuando haga el pago ¿qué problema tendré? que estoy mintiendo ¿por qué? porque estoy diciendo que los 552 que son de este año cuando los contabilice en el año segundo ¿pero de qué año son los gastos? de este por eso se hace este ajuste ¿lo tenemos claro? repito aquí no me espero al 1 de enero cuando hago el pago tengo que hacer un ajuste ¿cuándo? antes el pago la ley de un enero perfecto y supondrá una salida de tesorería de mi empresa pero el gasto ¿a qué ejercicio hay que imputarlo? al 1 a este que estamos ¿de acuerdo? con lo cual ¿qué tengo? con esto que consigo reconozco el gasto en su ejercicio ¿y eso qué significa? que estoy reconociendo que ¿qué ocurre? que a 31 de diciembre aunque lo voy a pagar el día siguiente ¿qué hago? ¿le debo a qué? ¿le debo a la empresa de arrendamiento financiero ¿cuánto le debo? los 505,52 ¿tengo la obligación de pagárselos? no pero aunque no tengo la obligación ¿qué ocurre? ¿se lo debo ya? sí porque por un día se lo debo ya ¿sí o no? ¿vale? con lo cual repito este ajuste que supone contabilizar el gasto en el ejercicio que corresponde y reconocer el qué que a la empresa de arrendamiento financiero ¿cuánto le debo? 505,52 euros a 31 de diciembre ¿yo tengo esa deuda con la empresa de arrendamiento financiero? sí ¿tengo la obligación de pagársela a 31 de diciembre? no ¿tengo la obligación de pagársela el año? el día siguiente el día 1 de enero ¿pero cuánto le debo a la fecha a 31 de diciembre? los 552 ¿de acuerdo? bien ¿y ahora qué ocurre? que ya hemos reconocido el qué el gasto en el ejercicio y que hemos reconocido también el mayor importe de la deuda a fijaros fijaros a 31 de diciembre ¿qué más ajustes tenemos que hacer dentro del arrendamiento financiero? uno es que tenemos que tener cuidado con los intereses por si hay que ajustarlos uno dos fijaros ¿qué hemos dicho? que yo tengo que contabilizar dentro de cada ejercicio el qué las cuotas que tengo que pagar a corto de las cuotas que tengo que pagar a largo yo cuando contabilicé el arrendamiento financiero ¿a qué fecha estaba? a fecha 5 de enero ¿sí o no? ¿y qué ocurre? fijaros 5 de enero y yo que dije a ver hoy 5 de enero ¿cuántas cuotas son a corto plazo? dijimos que la primera y la segunda pero ahora estoy a 5 de enero ¿a qué fecha estoy? a 31 de diciembre ¿eso qué significa? ¿qué hora que tengo que hacer? a 31 de diciembre por eso tengo que ajustar mi contabilidad repito ¿qué tengo que hacer a 31 de diciembre? mirar qué cuotas hay a corto y a largo a 31 de diciembre ha pasado un año con lo cual ¿qué ocurre? que al pasar un año ¿qué significa? que ahora habrá ¿qué? cuotas que eran a largo que ahora serán ¿cómo? a corto con lo cual como hay elementos patrimoniales que no representan la verdadera situación de la empresa ¿qué tengo que hacer? pasar aquellas cuotas que estaban a largo a corto tomando como referencia ¿qué? que las tengo que pagar el año siguiente de estas cuotas que hay aquí ¿cuántas tengo que pasar de largo a corto? la que es el 1 de julio del año 2 solamente esa ¿por qué está cuándo es? 1 de enero esa no repito de todas las cuotas que hay aquí ¿qué tendré? que en este caso ¿cuánto tendré que pasar de largo a corto? la del 1 de julio del año 2 ¿la del 1 de julio 3 la tengo que contabilizar? no porque ya dentro de 2 años repito solamente las cuotas que tengo que pagar el año siguiente ¿vale? si estoy a 31 de diciembre estoy a 31 de diciembre del año 1 del año 1 ¿cuántas cuotas van a vencer ahora? 1 de enero del año 2 ¿vale? que ya la tenemos contabilizada con lo cual ¿qué tengo que pasar? ¿del largo a corto cuántas cuotas? solamente esta de aquí ¿esta del 1 de enero del año 3 hay que pasarla? ¿no por qué? porque serán dentro de 2 con lo cual no se reclasifica solamente aquellas cuotas repito que tiene un vencimiento ¿cómo? dentro del año aquí lo tenemos el segundo asiento ¿qué ocurre? ¿qué significa pasar de largo a corto? en el debe ¿qué pongo? el largo plazo porque lo disminuyo en cuanto en la cuota solamente la recuperación del coste ¿vale? ¿y qué ocurre? lo cancelo a largo para pasarlo a corto ¿sí o no? con lo cual ¿qué ocurre? que lo paso a corte ¿por qué? porque durante el año siguiente tendré que pagar esta cuota ¿vale? ¿eso qué significa? que ahora en el corto plazo ¿cuántas cuotas tengo? dos ¿vale? la del 1 de enero y la del 1 de julio ¿sí o no? bien vale y con otras ajustes tenemos que hacer el 31 de diciembre que hemos dicho que el bien pasa a ser propiedad económica nuestra si es de nuestra propiedad económica ¿qué hacemos con los bienes que son de nuestra propiedad? hacer la amortización ¿vale? en este caso la vida útil ¿cuántos son? 10 años ¿vale? con lo cual como el valor del bien ¿cuánto es? acordaros 18.000 más que más los 1.500 de los gastos de formalización que tenemos que la amortización que se producirá 19.500 entre 10 que es la vida útil cada año que pase ¿qué significa? que la amortización ¿cuántos será? 1.950 euros cuando pasen los 10 años ¿qué ocurrirá? la amortización será el total de el bien con lo cual el bien tiene un valor de cero ¿vale? con lo cual fijaros las cuotas son siempre se contabilicen igual a final de cada mes recibo la factura ¿vale? y ¿qué es lo que hago? contabilizo la factura efectúo el pago ¿bien? y luego que tengo que a 31 de diciembre hay que tener cuidado ¿por qué? porque tengo que hacer un ajuste un ajuste correspondiente ¿a qué? a los intereses otro ajuste correspondiente ¿a qué? a pasar de largo a corto y ¿qué tengo que hacer? la amortización ¿vale? y con eso ya ¿qué ocurriría? el ejercicio lo cierro bien ¿por qué? porque he ajustado el que aquellas cuentas vinculadas con el arrendamiento financiero pasamos al otro año ¿al otro año qué tenemos que hacer? pagar la segunda cuota ¿vale? pagamos la segunda cuota ¿vale? ¿qué es lo que tenemos aquí? la segunda cuota ¿por qué no lleva intereses? porque los contabilizamos ¿dónde? en el año anterior ¿sí o no? ¿os acordáis que los ajustamos? con lo cual ¿qué ocurre? que dentro de las 1689,29 que tengo la recuperación del coste ¿más qué? más el ajuste que hice a 31,29 por los intereses por eso la primera cuota no tiene intereses por los intereses dijimos que correspondían a qué ejercicio al anterior he cambiado el gasto ¿por qué? por la deuda ¿vale? con lo cual se produce una salida ¿por cuánto? por otra de 2044,04 a partir de la siguiente cuota ¿cómo es? ya normal ¿por qué? la siguiente cuota ¿va a llevar intereses? ¿sí por qué? porque el aplazamiento se ha producido todo en qué ejercicio en este ¿vale? segunda cuota perdón tercera cuota fijaros ¿yo cuánto pago? 2044,04 y con esa 2044,04 ¿qué estoy haciendo? ¿devolviendo el bien? por el valor de la tercera cuota ¿sí o no? los intereses correspondientes se ha quedado la tercera cuota y el IVA ¿cómo? soportado exactamente igual ¿de acuerdo? con lo cual ¿qué ocurre? una vez que se hace el primer año ¿cómo es el resto de años? exactamente igual ¿vale? bien fijaros ¿hay más cuotas que pagar en este año? ¿no? ahora llega el 31 de diciembre ¿qué ajustes tenemos que volver otra vez a hacer? el ajuste uno por los intereses el último asiento ¿lo veis? ahora que hacemos la reclasificación ¿de qué? de largo a corto ¿por qué? por ahora dos cuotas ¿de acuerdo? que son las que vencen en el corto plazo y ahora que hago otra en la amortización ¿por qué? exactamente la misma cantidad con lo cual durante los seis años de vida útil de este evento de transporte ¿qué se va a hacer? exactamente lo mismo ¿veis que no varía? ¿de acuerdo? bien arrendamiento financiero contabilidad del arrendador ¿vale? es decir ¿aquí quién ha contabilizado? nosotros ¿qué somos el qué? los que tenemos el bien pero ¿qué ocurre hasta qué? la otra empresa la otra empresa que es la empresa de arrendamiento financiero ¿vale? con lo cual ¿qué pasa? que el arrendador en el momento inicial reconocerá un crédito por el valor actual de los pagos a recibir por arrendatario siendo la contrapartida la baja del inmovilizado cedido ¿vale? es decir ¿qué ocurre? que si yo soy el que doy el bien ¿qué tengo? en vez de tener una duda ¿qué tendré? el derecho a que tú me pagues ¿el qué? las cantidades porque te he prestado el bien es decir es al contrario reconocerá el resultado derivado de la operación de arrendamiento del bien de acuerdo con los criterios contables contenidos en la norma relativa a ingresos por ventas y prestación de servicios ¿vale? ¿de acuerdo? y para finalizar la diferencia ¿entre qué? entre el crédito en el activo y la cantidad a cobrar ¿qué serán? intereses que se irán contabilizando ¿de acuerdo a qué? a conforme se vayan devengando ¿vale? bien aquí no hay ejemplo ¿por qué? porque evidentemente estamos hablando de una entidad financiera ¿vale? entonces dijéramos nosotros solamente vamos a estudiar y vamos a tratar ¿el qué? lo que es la contabilización cuando nosotros somos los que recibimos el bien ¿vale? es decir que no saber la parte de qué la contabilidad del arrendador ¿por qué? porque el arrendador en principio casi siempre va a ser ¿quién? que una entidad financiera y como tal la entidad financiera ¿qué ocurre? que en este caso dijéramos que tiene unas normas especiales de contabilización por tratar de ser una entidad financiera con lo que repito únicamente tenemos que aprender a qué hacer el arrendamiento financiero cuando el qué cuando somos nosotros los que recibimos el bien punto es decir no el que lo cedemos el que lo cedemos repito es una casuística una problemática más específica de una entidad financiera que no nos interesa es decir solamente vamos a ver el qué que soy yo el qué en este caso recibo el bien ¿de acuerdo? bien arrendamiento operativo este es más fácil ya veréis esto va a gustar más es más fácil ¿por qué? aquí yo adquiero el bien no adquiero nada ¿por qué? ¿yo qué es lo que hago? es un alquiler yo paso un mes ¿qué hago? tú me haces una factura de alquiler y yo ¿qué hago? te la pago ¿vale? con lo cual es un alquiler ¿vale? yo doy tú un elemento de transporte ¿qué hago? lo doy tú una semana ¿tú qué me haces? una factura tanto a la semana te la pago y se acabó ¿de acuerdo? bien en el caso del arrendamiento en este caso o arrendamiento operativo del arrendatario si yo soy el que alquila el bien ¿para mí qué es? un el alquiler ¿qué es para mí? un gasto porque estoy consumiendo un recurso ¿de acuerdo? se han considerado como gasto del ejercicio en el que los mismos se devenguen y puntándose en la cuenta de pérdidas y ganancias bien ¿cómo se contabiliza esto? ¿vale? fijaros alquilamos una nave ¿vale? que lo más habitual es que se puede alquilar cualquier cosa pero lo más habitual es adquirir una nave ¿vale? con lo cual aquí hay una particularidad que vamos a mencionar ahora fijaros yo adquiro una nave y por cada mes que pase ¿cuánto pago? 1200 euros ¿vale? si no existiera Hacienda ¿qué ocurriría? que yo ¿cuánto pagaría? 1200 euros pero como Hacienda dijéramos que se mete dentro de las operaciones comerciales son una distorsión la distorsiona con la finalidad tributaria que está muy bien ¿qué ocurre? que tenemos que ver en cuenta cuál es esa incidencia tributaria consecuencia de qué? de la intromisión de la Hacienda Pública ¿vale? con los fines recaudatorios que en este caso pues está muy bien voy a repetir bien ¿yo qué estoy haciendo? ¿estoy adquiriendo el qué? un recurso cuyo importe cuánto es 1200 euros estoy consumiendo el alquiler de la nave bien con lo cual si es un consumo ¿qué lleva? IVA IVA otra vez con lo cual lleva ¿cómo? IVA soportado ¿de acuerdo? es decir yo en el alquiler de la nave digo oye 1200 euros ¿vale? pero son 1200 euros que le tengo que aplicar el 21% de IVA ¿vale? pero es que además en el caso concreto de la nave tiene otra incidencia tributaria que es el qué la siguiente que son va sujeto a retenciones ¿vale? ¿eso qué significa? significa que yo nosotros ¿qué tenemos? alquilamos una nave ¿vale? con lo cual alquilamos una nave y consecuencia de eso que la otra empresa me hace una factura por 1200 más IVA pero además tienen incidencia tributaria ¿por qué? porque a Cione dice oye espérate un momento de esos 1200 euros ¿vale? ¿de quién son? son de la otra empresa de la otra empresa me dice a mí oye de esos 1200 euros no le des los 1200 euros ¿le quitas cuánto? un 19% ahora ¿vale? y ese 19% ¿qué haces? si en vez de dárselo a la empresa a la otra empresa me lo das a mí es como si fuera el qué pero es muy sencillo decir todo lo que es generación de recursos generación de renta en actividades económicas que va todo sujeto a retención ¿sí o no? ¿vale? es decir nuestras nóminas cuando vimos en laboral cuando vimos la parte laboral ¿qué ocurre? que los trabajadores no le pagamos la cantidad entera a la nómina que le quitamos una cantidad Hacienda nos dice oye de tus trabajadores no le des el total de la nómina una parte en vez de hacerle yo me la das a mí que son el qué nuestras retenciones que luego las utilizamos para hacer la declaración de la renta pues aquí lo mismo la empresa son 1200 euros ¿sí o no? y Hacienda dice oye descontando el IVA ¿vale? me dice de los 1200 euros que son de la empresa no le des los 1200 ¿qué haces? el 19% ¿qué es cuánto? 228 euros te los quedas y en vez de dáselos a la empresa que son suyos no se los das a ella ¿se los vas a dar a quién? a mí ¿vale? no son de Hacienda Pública son el qué son 228 euros ¿de quién? de la empresa en este caso que me ha dado el alquiler de la nave ¿vale? ¿de acuerdo? pero ¿qué ocurre? que Hacienda me dice que no se lo dé a la empresa que se lo quede ¿quién? me lo quedo yo ¿vale? y lo ingreso en nombre de la empresa ¿dónde? en la Hacienda Pública ¿vale? ¿por qué? porque el alquiler de los en este caso inversiones inmobiliarias lleva retención porque estamos ¿el qué? generando renta ¿renta a consecuencia de qué? de las en este caso alquiler ¿de los bienes de qué tipo? inmobiliarios ¿vale? repito con lo cual esos 228 euros ¿qué hago? ¿me los quedo? yo ¿vale? y de forma similar al IRP en mis trabajadores y de forma similar al IVA ¿qué ocurre? que esos 228 euros no se los doy de forma mensual se los doy de forma ¿cómo? ¿cada cuánto le doy los 228 euros? cada tres meses ¿cada tres meses ¿qué hago? hago el modelo 115 ¿vale? y con ese 115 ¿qué hago? ingreso a la Hacienda Pública ¿qué cantidad? la cantidad de 228 que es un mes por tres ¿vale? con lo cual yo le doy 228 euros dos por tres ¿a qué? a la Hacienda Pública que repito no es en este caso no es dinero de la Hacienda Pública ¿es dinero de qué? de la otra empresa ¿vale? pero repito Hacienda Medicina no se lo pagues a la empresa ¿me lo das? ¿a mí? ¿con qué finalidad? con una filialidad recaudatoria para poder disponer del dinero y poder ya pues cubrir los servicios y la infraestructura que todos necesitamos en nuestro país ante los impuestos Hacienda no se espera a que termine el periodo impositivo durante el periodo impositivo que tenemos que hacer unos pagos a cuenta o unas retenciones ¿sí o no? ¿de acuerdo? igual que las nóminas las nóminas no se espera al final que hagamos la declaración de la renta año y medio después de la generación para que paguemos los impuestos ¿qué hacemos? que todos los meses vamos pagando unas retenciones con lo cual la idea es la misma repito esos 228 euros son de la empresa arrendadora pero no se los doy yo me los quedo y en verdad se los doy a la Hacienda Pública ¿vale? ¿lo tenemos claro? con lo cual fijaros ¿cuánto es gasto? ¿el gasto se corresponde con qué? con los 1200 euros del alquiler ¿eso qué lleva? un 21% de IVA ¿sí o no? ¿qué es un IVA cómo? soportado ¿el tratamiento de este IVA cómo es? exactamente igual que cualquier IVA soportado ¿sí o no? cuando lleva el trimestre ¿qué tenemos que hacer? cancelamos el soportado con el repercutido y nos vemos ¿sale qué? o a pagar o a compensar exactamente igual con lo cual eso es lo que tenemos ¿dónde? en el debe ahora vamos al otro lado fijaros ¿qué ocurre? si yo no le pago esto a la otra empresa que tengo una deuda concretamente ¿qué deuda? ¿una deuda con qué? con un acreedor por prestación de servicio me está prestando un servicio ¿sí o no? no es un proveedor ¿es el qué? es un acreedor por prestación de servicio ¿vale? ¿y qué ocurre? que en vez de pagar la totalidad de la factura ¿qué le pago? la totalidad menos el 19% por esta cantidad ¿qué me supondrá? un pago como trimestral contra la Hacienda Pública ¿cómo será la factura del segundo mes? ¿cómo será? exactamente igual ¿vale? con lo cual ¿esto qué es? un mes y otro mes y otro mes y otro mes ¿vale? o sea que no hay diferencia ninguna ¿vale? esa es la contabilización ¿de quién? de la empresa que es la que recibe el alquiler ahora vamos a contabilizar ¿el qué? la empresa propietaria de la nave ¿vale? que es esta que tenemos aquí el arrendador ¿cómo contabilizar el arrendador la factura? para evidentemente si yo soy el dueño de la nave y yo la alquilo que obtengo unos ingresos ¿de acuerdo? con lo cual los ingresos del arrendador serán considerados ¿cómo qué? ingresos del ejercicio en el que los mismos se devenguen lógicamente es un ingreso ¿vale? para la empresa ahora otra era un gasto para mí es un ingreso ¿de acuerdo? y putándose a la cuenta de pérdidas y ganancias ¿de acuerdo? bien el arrendador continuará presentando y valorando los activos cedidos en el arrendamiento como fue una asumida de autoridad ¿eso qué significa? ¿quién tiene dado de alta el bien? ¿el arrendador o el arrendatario? el arrendador porque no es como el arrendamiento financiero aquí no transfiero la propiedad económica del bien ni los riesgos ¿por qué? porque lo sigo asumiendo yo con lo cual aquí el bien no se da de baja ¿se sigue quedando en quién? en el arrendador a diferencia de lo que hemos visto antes ¿cómo se contabilizará? pues exactamente igual fijaros para mí es un ingreso ¿por cuánto? ¿veis que es al revés? es el mismo asiento pero al contrario para mí es un ingreso por arrendamiento ¿de cuánto? de 1.200 euros ¿eso qué llevo? ¿no iba a cómo? repercutido del 21% ¿y qué ocurre? fijaros ahora me pongo en la situación de yo propietario de la nave ¿yo voy a cobrar los 1.200 euros consecuencia del alquiler? Hacienda que dice no, no, no le den los 1.200 euros ¿qué ocurre? ¿me quitas cuánto? el 19% que es esos 228 euros ¿por qué para mí es un activo? ¿por qué es un activo? porque lo contesto con un activo ¿por qué tengo? tengo el derecho a que cuando yo haga el impuesto sobre beneficios ¿vale? y aplique el 25% a mi beneficio no pagaré el 25% de mi beneficio ¿qué pagaré? el 25% al beneficio menos el qué? lo que ya me ha quitado Hacienda repito porque es un derecho para mí Hacienda ¿qué es lo que hace? dice no, no, ese dinero lo pones en nombre del arrendatario perdón, del arrendador ¿vale? y no se lo desame me dudas a mí pero el dinero es mío ¿no? no es mío el dinero con lo cual si el dinero es mío ¿qué gano yo con eso? pues tener el derecho ¿a qué? a que cuando haga el impuesto sobre beneficios ¿qué tendré derecho? a minorar esas cantidades ¿por qué? porque he ido adelantando ¿el qué? el pago del impuesto ¿vale? con lo cual por eso a mí me sirve ¿para qué? para pagar menos impuestos sobre beneficios ¿consecuencias de qué? ¿consecuencias de qué? durante el ejercicio lo he ido adelantando similar cuando hacemos nuestra declaración de la renta ¿qué nos sale? una cantidad a pagar nosotros pagamos esa cantidad ¿qué le restamos? las retenciones que durante los 12 meses del ejercicio nos han quitado de nuestra nómina ¿vale? con lo cual aquí es similar pero en vez de ser una persona física que es una persona jurídica pero la idea es la misma es decir en nuestras nóminas no nos quitan todos los meses una cantidad ¿y qué ocurre? cuando hago mi declaración de la renta ¿vale? a los 6 meses después de acabar el ejercicio económico ¿yo qué pago? lo que me sale a pagar no lo que me sale a pagar ¿menos qué? menos lo que ya me has quitado durante el ejercicio anterior con lo cual lo minor pues aquí le das la misma la sociedad no paga el 25% de su beneficio ¿qué paga? el 25% de su beneficio ¿menos qué? menos lo que ha ido adelantando ¿vale? que ha ido adelantando consecuencias de qué? de estas naves que hay aquí bien ¿de acuerdo? con lo cual en este caso esa deducción se hace en el modelo del impuesto sobre sociedad que es el modelo 200 lo primero la primera factura al final que tenemos la segunda factura enero y febrero hay diferencia entre enero y febrero con lo cual ¿cómo se contabiliza un arrendamiento operativo? exactamente igual todos los meses ¿vale? bien ¿y qué nos falta? ¿de quién es el bien? es nuestro con lo cual si viene nuestro ¿qué tenemos que hacer? al 31 de diciembre tenemos que hacer la amortización como la vida útil es un 5% lo que se lleva amortización cada año que pase ¿cuál es la actuación de la amortización? un 5% de los 300.000 es decir 15.000 euros ¿de acuerdo? porque es la amortización que nosotros hacemos en este caso de forma anual ¿vale? y con esto es como lo que vamos a terminar de contabilizar el arrendamiento operativo